Hola, soy Ed, soy ilustrador. Soy Lidia Extra, también soy ilustrador. Hola, soy Maxi, soy camisero. Y yo soy Almano, no soy ilustrador. Falta el Damián, que también es ilustrador, y todos 5 somos ilustrador. Yo quería montar este tipo de festival, que era como una utopía. Y he encontrado a Maxi. Queremos hacer como una broma de festival, como de gay de luta. El día del tratamundo. Ah, sí. Esa es la broma de cómo viajar y visitar a otra gente, diferentes culturas gráficas. Y me dijo, ¿por qué no lo hacemos en Barcelona? Mostrar un poco la escena alternativa, de alguna manera. La escena que se mueve por ahí, de ilustradores, que es grandísima, es enorme. Es muy variada. E intentamos contenerla de alguna manera, pero sin poner una estructura demasiado rígida. Ilustration es un lugar de convocatorio, donde se juntan un montón de corrientes de ilustración. Sí, es como se habla como las artistas en imagen. Significa que no elegimos siempre artistas famosos, no sé qué. También hay gente que hace cosas a su lado, que tiene miedo de nuestros trabajos. Te invitamos y como siempre hacemos cosas ascriptivas, la gente tiene más ganas de colaborar. Es lo que está en constante ebullición, ¿no? Esa parte de ilustradores que todavía no mostraron por primera vez su trabajo o que lo están mostrando en la web. Y siempre lo hacemos con un tema con humor. El humor es súper importante. Sí, sí. Estamos ahora en Fat Button y hemos elegido este lugar porque es un lugar nuevo que ha abierto hace un año, ¿no? Más o menos. Más o menos. Y que nos gusta el espíritu porque está bien con el concepto de nuestro colectivo y festival, que selecciona un ilustrador que está en imagen de la ilustración. Queremos ser independientes. Independiente significa que no queremos norma y queremos hacer cosas a los gustos. Significa, nos gusta presentar cosas interesantes, pero no de manera cerrada, como súper arti. La idea es como una fiesta de manera lúdica, infantil, este toque popular, porque siempre queremos proponer cosas de caridad, pero con el tema popular. Lo más importante creo que es quitarle el corsé un poco a esta cosa de las exposiciones, de mostrar el trabajo, que el elemento artístico o creativo sea un motivo casi de celebración popular, de fiesta popular. Sí, popular, como el cagachón. Lo del Museo Picasso fue muy interesante por eso, porque nosotros propusimos, bueno, no, me acuerdo a nuestro estilo, hay como un estilo global, pese a que nosotros los cuatro participamos, pero lo curioso fue que la gente sintonizó con el estilo que nosotros proponíamos. Eso a mí me pareció alucinante, porque había cuatro cositas ahí básicas, la gente con los pocos elementos que le habíamos dado, se incorporó enseguida. No fue que se le creó un conflicto. A mí eso me parece el elemento pop por naturaleza. O sea que cualquiera, de cualquier manera, puede abordarlo y puede hacer lo suyo. Sí, yo creo que sobre todo el espíritu de lo que hacemos es el intercambio. Sí, sí. Que sea, por ejemplo, vale, va a ser una exposición statewide, pero va a ser un mercadillo o va a ser un mini workshop para la gente. Es que la gente colabora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!